Buenas tardes. Buenas tardes, Rupi. ¿Y con quién hablo? Con el desolado. ¿Desolado? ¿Y qué edad tiene desolado? 3.4. Bien. ¿Y qué macho? Bueno, mira, yo trabajo en una funeraria. Oh, no me digas. Y bueno, usted sabe que los servicios funerarios es complicado y todo por el hecho de que uno tiene que lidiar con el dolor de las personas y diferentes tipos de carácter. Tiene que tener una psicología bien amplia en ese sentido para escucharlo y entender la situación que se está viviendo. Porque de todas son delicadas, pues toda muerte trae una pérdida. Exactamente, exactamente. Oiga, espérate, una preguntita que siempre me ha surgido la duda. ¿Por qué las funerarias trabajan de noche, así, hace el turno, así de noche? Porque uno siempre ve que están prendidos. Porque la muerte no tiene horario. Pero las... Y por lo tanto, tú decís, ah, el loco se murió a las 2 de la mañana y los locos salen a buscar, tiro los cajones y la volante. Por eso le llaman los buitres. Uno está las 24 horas. Ah. Y no es chiste. Igual que los trabajadores, las trabajadoras asesores, trabajadoras asesores, las 24 horas. Sin parada. Y no es chiste. ¿Ya? Bueno, ¿ya entonces estábamos ahí? Claro, para no cambiarme del tema. Entonces, bueno, entre tantos servicios, atendí un servicio que para mí es muy especial. Y, bueno, yo estaba comiéndome sus angustitos ahí en la oficina, estaba tranquilo. Pero mira, Rompi, antes de empezar a contarte la historia, quiero decirte que por qué pasó esto lo que tenía que pasar. Con la mamá de mi guagua, o sea, la mamá de mi guagua, estábamos bien, ¿ya? Pero qué es lo que pasó, que ella le dio una depresión postparto antes de tener la guaguita. Entonces, no es postparto, es una depresión preparto postparto. Exactamente, exactamente. La garru, no, yo no me quería ver aquí y acá, me tiraba bien a la familia y todo. Mal, mal. Bueno, yo no me voy a calentar la cabeza, voy a seguir trabajando, voy a seguir ayudándola con los papeles aquí y acá. Y, bueno, ahora te voy a contarte lo que pasó. Atendí yo ese servicio, ¿ya? Atendí, fui al médico legal a retirar el fallecido de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Madrid. Ah, tenés que hacer todo eso, ir a tú a retirar el cuerpo, a hacer la carroza, todo el sistema. Exactamente, le corresponde a la funeraria hacer los trámites y todo lo que corresponde en términos legales. Ah, vale, vale, vale. Y, bueno, entonces, fui con mi colega, fuimos al médico legal, le dejamos el cuerpo, lo dejamos en la casa. Y, para hacértela como más cortita, sí, llevamos la carroza. Yo no manejo, yo soy la persona que saca el cuerpo, la arregla, la hace un procedimiento pre-embalzamamiento, lo he hecho al cajón y... Perdón, pre-embalzamamiento, ¿en qué sentido? Por ejemplo, se le inyecta una formalina, una cuarta parte del estómago, para que dure, depende la muerte y depende... Perdón, 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 le haces un hoyo en el estómago y le metes cosas. No, no rompe, le inyecta una jeringa que se llama formalina. Ah... Y el cuerpo queda, lo deja intacto, lo deja fresco, dura para el velatorio y después el velatorio ya nos ha sepultado y el cuerpo empieza a tomar su estado normal nomás. Entonces, como te contaba Rumpi, bueno, yo fui muy atento con ella, fuimos bien flexibles en el sentido de lo que es pagar y todo, ¿ya? 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 Ya, y resulta que, bueno, llevamos en el funeral para hacerte la cortita así y se puso a llorar, entonces me dio pena, le dije yo, tranquilita, le dije yo... ¿Y era su marido? ¿Era su marido? Era su marido, su marido, su marido. No, este señor era, bueno, trabajaba ya en Codeco, era instructor de palas, este señor. Le dio una silicosis, pulmón y encima que era fanático, era fumar cigarros, cigarro y tomateros, se la farrió y... ¿Cómo, pero? Y un tremendo filete de primer corte, rompe un filete de... Ah, pero, espérate, pero era el funeral del hombre, por loco, ¿ya? Llevamos adelante en la carroza y el muerto atrás, y la mujer, y yo la tomo así como en la braza así, y el compadre al lado así metía las manos y yo le pegaba tan fuerte a la mujer. ¿Cómo? El compadre me iba metiendo la mano por detrás de la cabecera del... ¿Cómo? ¿El compadre quién? El que maneja la carroza, vos. ¿Ah? Me iba metiendo la mano y yo la quedo mirando y le pegaba un manotazo a la mano, déjala, así es mía, le y yo, así yo. Oye, pero peleándose a la viva en el mismo entierro, qué feo. No, claro. En el entierro así, eh, eh, ahí esto del... del funeral. Entonces, yo la tomo así, la hago cariñito aquí y acá, y cuando sacamos a su esposo, la compañía que lo sepultaron, ella tenía que venir a pagar una letra después del funeral. Vino a pagar la letra y me pidió un favor, me dijo, ¿usted me podría ayudar a hacer unas cosas de marido para regalar? Le dije, mire, si tiene ropita, dejamos, llevemosla al hogar de Cristo, y el resto de las cosas, le dije, usted verá lo que haga. Ya, pues sí que la acompañé. La acompañé a la casa, fui moviendo las cosas, me dijo, oye, tú tienes como cuerpo de mi marido, me dijo, ¿sabes qué? ¿Puedes probarte una ropa de mi marido, por favor? Si yo no hay problema, sí que me pongo los pantalones del Senado, me pongo... No te puedo creer. Me pongo la ropa y me dice, quiero que tuve una actitud violenta. Como violenta, quiero que seas como posesiva, ¿ves? Espérate, perdóname, perdóname. Después, la loca te pone la ropa del marido recién muerto. Estaba tibio el hombre y todavía te estaba poniendo la ropa. Exactamente, porque ella decía que tira el mismo cuerpo, entonces, para así que me quedaba un pantalón bueno, una camisa buena, porque el hombre vestía muy bien, muy buena marca, yo y almanis, ropa buena, entonces, ella decía, quiero que te regalara a alguien que le quiera buena. Entonces, me puse la ropa y me dijo, toma la actitud así como, 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 eh, eh, que... Es sometedor, así como violenta, porque el marido era así. Y me decía, ¿sabes qué? Siento como que estoy con mi marido en persona. Y no se me abalance, me abraza, se pone a llorar. No, te veo. Y le dieron un beso. El mismo día del entierro. No, Rumpi, al otro día, al día siguiente No te veo Y le pego a su salto eso Y ahí las cosas se empezaron a dar Ya en el traguete, ya después ya no salí Llegué, me fui con ella A la once, aparte que yo tenía libre ese día La doña me dio libre Entonces yo, y llegué a la ¿Y qué? Pero espérate, perdón, pero la viuda te tira el beso ¿Y vos qué haces? Yo se lo respondo Porque la carne de Rumpi Hay un dicho A muerto, rey puerto, algo así Ah, rey muerto, rey puerto Exactamente Así que, bueno, y me balanceé Con la, ante la Viuda que estaba Solita, sin penita Con penita y todo, entonces Falta de cariño, así que yo Tuve que cumplir con lo que Había cualquier hombre en esa situación ¿Me entiendes? Oye, Fede, ¿y en qué grado hay la Intensión, papito? Mira Rumpi, para hacerte Sinceramente Fueron tu besito Tocaíta Aquí y acá Porque podía Como estaba con el dolor Y me dijo ¿Sabes qué? Tengo Tengo, no sé si te da la vergüenza Me dijo ¿Tú te podrías poner los calzoncillos de mi marido? No te puedo creer Oye, pero era loca la loca Sí, me dijo Mira, son voces Son de George Armani De Wargen Klein Póntelos, por favor Que tiene En realidad Yo tengo el mismo cuerpo Del 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 filado Exactamente La diferencia Que era un hombre más mayor de edad Y estaba más Cajado que la chucha Claro Ya Entonces, bueno Y me puse Y le dije Pero que voy a ir al baño Y no, ahí nomás Ya después Ya le he hecho la locura Y me abalanzan la cama Y todo Y encima Era una cama de agua Mamá remate Una cama de agua Y yo me tiro la cama Y me caigo Para los lados Aquí en la chucha Oye, pero vos soy un Oye, vos no tenés sentimientos Locos Te pasaste ya Y me levanto Me tiro la cama así Y ella me dice Tranquilo Me dijo Si Para mí Primera es que yo Me subo arriba De una cama de agua ¿Por qué no vamos Para la pieza De su sobrino? Le dije yo Para las otras piezas De huestes Porque yo me siento Como Acima que conmigo Todavía está El dolor de su marido Le dije yo Me siento mal Ay, no te preocupes Y me dice Te voy a hacerte Te voy a hacerte Masaje Y me dijo Para que te relajes Oye, pero la loca Pero, oye Espérate, pero Discúlpame Pero como todo Bien, bien Chaladito Por loco ¿Ah? Que te diga Ponte la ropa en marido Ponte los elives Me empacaste De hacerte la cama Que la cama de agua Que los masajes Y al final Todavía no le caía Ni tierra Por loco Sí, sí, sí Claro, claro Exactamente Y bueno Y como te contaba Lupe Empezó a hacerme masajes Y conferencia Lupe Conferencia Así, conferencia Chuuu Y decía Alejandro Alejandro Yo no me llamo Alejandro Alejandro Al final me decía Alejandro Mi amor Mi amor Mi amor Alejandro Chuuu Yo cerré los ojos Y traté de no No me escala Y me dejé llar Porque es lo que ella Me estaba haciendo No te puedo creer Alejandro Mi amor Te siento Estás conmigo Y yo le decía Así mi amor Yo estoy Alejandro Yo estoy Alejandro Y me da la calentura Rumpi No Para el hombro Para allá Para acá No Pero espérate La loca Estaba con un fantasma Por loco ¿Ah? Sí Sí, pero es que yo Me aproveché De esa situación Por Rumpi ¿Te estáis sinceros? Yo me hice la sensación Y yo así Para que La mujer Era un tremendo pedazo De filete Y nunca me había Me tocó Probar un filete Y primer corte Entonces Yo me dio la oportunidad Como que le dieron Un pedazo De romper Ahí Atacar a los panel Pum, listo Y ataquemos Yo Ya Así que con la mujer Nos desaparecimos Primero de la cama De agua Aquí y acá Después Al otro día Ya me voy A la funeraria Ella me dice Mi amorcito ¿Sabe qué? De mi amor De mi amor Arturo Y ningún despreto Está la dueña De la funeraria O mi amor Aquí y acá Le dice Oye Tengo que pagarte Una letra De mi marido Que eran como 150 lucas Y te vengo a pagar Y tú le puedes Dar permiso A tu trabajar Para que me acompañes En unos trámites Por favor Sí, sí Adelante Adelante Y me da permiso Y me lleva De nuevo Para su casa Vivimos Toda la santa tarde Y me dijo Apaga el celular Apágalo Inmediatamente Apágalo Y ya Ya me di cuenta Que era una mujer Que ya No era Porque ya Ya me estaba Empezando a dominar Oye No, pero Discúlpame Yo la encuentro Bien Chalala Loca ¿Ah? Sí, pero es que Una mujer Es resistible Si un hombre La quedan mirando Tiene su Es con No es 60 No es 60 Pero tiene algo especial Que 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 Todo hombre No lo deje de mirar Entonces yo Ya, espérate Pero Entonces como que Como que Te hiciste Y fuiste el marido Que ella perdió Digamos Te hiciste pasar por él Te vestiste como él Y te quedaste con la mina Loco Sí, po Hasta el día No hay Rumpi Pero Rumpi Eso no es todo ¿Te quedaste o qué? ¿Es tu bolola? ¿Qué? Está ahí Ahora estoy con ella Sí, po Y ahora está Es mi mujer Ya Pero eso no es todo Rumpi Siento que me metí En la pata de los caballos Rumpi ¿Por qué? Y el consejo Te aviento yo Porque Descubrí yo Entre sus cosas Que estuvimos Que estuvimos viendo Para donar El hogar de Cristo Descubrí Vibrador Descubrí Objetos sexuales ¿Me entiendes? De ella Sí, de ella Y ella quería hacer Una fantasía Me dijo Quiero hacer una fantasía Conmigo Yo puedo tener Mi amiga Y Y yo te meto Esa cosita así Por atrás Me dijo No te voy a poner Mi marido Papi Chucha Dije yo No Dije yo No Yo no estoy preparado Esas cosas Dije yo Yo estoy muy Hay un luz que estoy yo Retrasado de esas cosas Dije yo No, 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 no Hacer por romper Porque Y va a llamar una amiga Ahora este viernes Va a venir con una amiga Y la amiga Se hace pasar por hombre Y me va a penetrar Mami Oiga papito Oiga papito Bueno Así es su historia Así es donde está Llega un ataúd Por si acaso Se les pasa la mano A la loja Y te amo Va a ponerte un tema Esto es